Hola chicas, he estado en la casa de Yola Venturas Y tengo que darles una gran sorpresa Y también va a haber un nuevo Instagram de la familia Soni, ¿qué te pasa? Ya nos vas a contar qué pasó Soni, Soni, dinos algo Es grosero no contestar Soni Soni, ya, basta Estoy en coma, no entiendes, me quiero ir Vivir una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Son dos almas coloridas Coco, Coco, coloridas, coloridas son Coco, Coco, coloridas, coloridas son Me encanta el cabello de Lila ahorita, ¿verdad? Sí, está muy lindo Lila y Lila Lila, Lila realmente No me digas que no reconoces a tu vieja amiga Estamos muy esperantes Sí, sí Ay, muy buena, me estoy cansada ¿Para qué nos habrán citado acá los chicos? No entiendes Tampoco, tampoco Ojalá no se va a parar una broma No, ¿se imaginan? Ay, no, otra vez no Sí, yo se esperó cualquier cosa Bueno, tienen que caminar prevenido No, pues desde luego que no, maestro Pero pues así es la costumbre No, ojalá no tengan una comida ¿Y qué tal si la broma se espera no va a sacar todo el día? Ay, no puede ser Oh my God, ¿es Yolo? ¿Llamas? Sí, sí, sí Ay, es que no, chicas, no voy a ir Espere, espere Dime que no es lo que estoy pensando Hola Hola, Poli Hola Sí, estamos esperantes acá hace un tiempo Lo sé, lo sé, lo sé Sí, hola chicas, la he citado en la casa de Yolo Aventura Y el tiempo de darles una gran sorpresa Y ok, va a haber nuevo integrante en la familia Oh my God Ay, qué cool ¿Cómo es? Pero, pero ya va, explícanos que no entendemos Sí, quiero saber Ay, bueno, discúlpenme que es que no voy a alcanzar a estar en la casa para recibirlo Pero por favor, viene la bienvenida y háganla, es decir, como en casa Ay, guau Yo no sé, y nosotras pensábamos que nosotras éramos las nuevas integrantes Sí Buen punto Pero, ¿será un nuevo colorido o una nueva mascota? Ay, ¿verdad? Ay, qué emoción Será un chico, una chica, un chique Oh, debe ser lindo No, 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 tranquila, que no va a ser un nuevo colorido Es un guastro, sino que va a colaborar mucho con todos los canales y va a ser parte de la familia Ay, qué emoción, ya queremos conocerlo Sí, sí, ya quiero, ¿a qué hora llega? Bueno, ya debe estar por llegar, ¿eh? Ok El nuevo integrante, ya debe estar por llegar Ok Ok Ay, acaban de sembrar, yo hablo, chicas Yolo ya llegó Ay, no puedo creer, ya llegó ¿Qué va a ser? Ok, luego me cuentan qué les pareció Ok, está bien Chao Fantástico Ay, Dios, estoy cansada de ver las nuevas caras Pues sí, es cierto Hola, amigas, ¿cómo están? Hola Qué rico conocerlas Yo soy un poquito tímida Ok, vamos a entrar en calor Sí 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 Coco, Coco, la guía azul Baby, ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Cómo no están pasando? Falta uno, ¿no? Un, dos, tres, cuatro Sí Ay, Javi, discúlpanos Es que yo no sé qué le pasó a Sonia Ella no es así normalmente Yo creo que le tuvo que haber pasado algo de las cosas que a ella siempre le pasa Exacto Sí, como que debe tener sus energías desconfiguradas y así Ahorita las configuramos Es que falta confianza Conociernos más Sí ¿Por qué no se me había ocurrido esto? Ay, Javi, estamos tan felices de que hagas parte de la familia En serio ¿Qué te parece si para conocernos mejor vemos una peli más tarde? Oh De una, pero entonces nos vemos más tarde Sí Pero no me va a quedar mal, chicas No, no me acabo bien Bueno, ahorita puedo ir allí, ya Dale Desde luego parece el principio de una hermosa amistad Ay, chicas, me cayó súper bien Me encantaron sus ojos finitos Me encanta su pelo Y su personalidad Es como demasiado alegre, demasiado tierno Pero bueno, sentémonos porque No puedo creer la reacción de Sonia O sea, WTF No sé por qué se fue así Ay, no, no Pero tranquilas, chicas O sea, yo creo que a Sonia Se le olvidó recoger agua de lluvia para ponerla al sol No, 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 chicas No digan eso Lo que pasa es que Se le olvidó saludar a las hadas Y por eso nos hace travesuras Y yo soy el enfermo Yo creo que de pronto tiene olor de cabeza Y por eso se fue, pobrecita Ay, sí, es cierto Tal vez le duele la cabeza Deberíamos ir a buscarla, a ver si está bien Ay, sí, pobrecita Vamos Mientras tanto Hola, Javi, Jolito, ¿cómo estás? Ah, hola, Javi Cuéntame, ¿cómo te fue con las coloridas? Bien Pues sí, yo creo que cada día va a ir mejor, ¿no? Ah, bueno Las coloridas te van a caer súper bien Ellas son muy divertidas Y a veces son un poco loquitas, ¿no? Pero son súper cool Me tientas Me tientas Baby, qué pena que te interrumpa Tú me puedes ayudar con los nombres Es que tú sabes que yo soy malísimo ¿Qué mes estoy? Bueno, Lila es la de cabello Lila De cabello morado Ella es muy traviesa Y le encanta comer Así que cuidado Donde dejas tu comida Porque Lila arrasa con todo Uy, sí, claro Poli es la pelo rosado La que tiene el cabello rosa Y bueno, Poli Poli es Poli A veces es muy dulce Pero tiene un lado muy extraño Creo que Creo que esa niña vive en otro mundo Si tú lo dices Mía es la chica de cabello naranja Pero ten cuidado con ella, ¿eh? Porque ella es muy protectora Con las demás Así que si le haces algo malo O le haces una broma a las demás Te la vas a tener que ver con ella, ¿eh? Te corta la cabeza Y Sony es mi gemela De cabello azul Si te descuidas un poquito Ya te está limpiando el aura Por la espalda Sí, ya Ya, ya Igual me di cuenta Que ella tiene un aura Bien diferente No te preocupes ¿Sabes qué, baby? Te dejo porque Voy a tomar aire afuera Más tarde Sony ¿Qué te pasa? Ya nos vas a contar ¿Qué pasó? ¡Te ignoro! Sony, dinos algo Es grosero no contestar Chicas, yo no quiero hablar más de eso En serio, entiéndame El espectáculo terminó Chicas, ¿qué hacemos? Sony está muy disgustante Pues sí, chicas Es verdad Oigan, pero Como Javier nos invitó Para ver películas esta tarde En Casa Yola Aventuras Podríamos decirle a Sony Yo creo que le va a encantar la idea Es una muy buena idea Lo que necesita Sony Es una tarde de películas Palomitas Para nivelar su aura ¡Fuele a mía! A mí, nosotras entendemos Si no nos quieres contar Estás en todo tu derecho Sí, Sony Tranquila Nosotras te entendemos Además Tenemos un super plan Para alegrarte Armamos una tarde De películas Para que la pasemos Súper chévere Con comida Y todo lo que quieras ¡Sorpresa! Ay, Sony, por favor Vamos a estar todos Vamos a pasar un rato juntas Perdonando si hicimos algo malo Pero Armamos una fiesta De películas Para Poli, la verdad Es que ese plan Ese es el plan Más tonto que he escuchado Bueno, me llamó la atención No quiero hacer nada hoy Chicas, además Vamos a ir acá cualquier día Pero a Televisorio En la casa calle Sí, creo que tienes razón Sony por ejemplo Es lo mismo Más en una fiesta Súper, hiper, mega Ética Súper No podemos sentir Ah, sí, claro Sony, es que vamos a hacer Un súper concierto Van a ir artistas Y todo Vamos a pasarla Súper, mega genial Pero Sí, amiga No estoy de acuerdo Tenemos todos Planea Sí, nos puede faltar Forna Necesitas abrirte A nuevas experiencias No sé, chicas Yo no estoy segura Soni, no Tienes que ir Es que va a estar Maluma Y van a estar otros artistas Y va a estar Fabuloso.com ¿Pero cómo haces a Maluma? Juan Luis Londón Y a mí Maluma Maluma, ¿no? Maluma, baby Bueno, yo me voy Yo me voy Tengo un vestido cóctel Que quiero pisar hace meses Desde William ¿Puedo decir que no? No, chavos, cóctel Maluma Viven las mentiras Chicas, ¿qué les parece? ¿Es mucho? Te ves mentira No, te ves espectacular Me encanta Soni, estás perfecta Te ves regia, diva, apoteósica O sea, perfecta Para la fiesta de esta noche Divina regia Una cardancha ¿Qué les pasa? Ustedes me dijeron Que era una fiesta De muchas personas Miren cómo estoy vestida Solo una persona Las mentiras Hacen llorar al niño Dios ¿Pero qué pasa? Que tiene malunitas divinas Y arregladas Ay, sí, además A ti es de cuando Te importa quién está por ahí ¡Anímate! Ay, Suni Es que Javier nos invitó A pasar un rato con ella Ya, relájate No es divertido Hola Hola Casi no lo he hecho Con, con, colorida ¿Qué? ¿Qué? Sí, ya voy Chicas Yo creo que algo raro Está pasando aquí Sí ¿Qué pasa? ¿Estás tan raro? No me digas No me digas No me digas ¿Puedo saber por qué Me estás evitando? Hola ¿Cómo estás? ¿Por qué no me estás hablando? ¡Oye! ¡Hasta luego! ¡Sue un y ya! ¡Basta! Estoy en coma No entiendo Me quiero oír Pero Dilo, ¿qué te pasa? Chicas ¿Saben qué? Yo creo que mejor me voy Si no las quiero por esta pérdida ¡No, Javi! Sí, película No ha empezado En serio No puedo hacerlo Soni, pero Yo sé que te sientes rara Pero dinos ¿Por qué? O sea ¿Por qué estás tan brava? Somos tus amigas Cuéntanos No solo somos amigas Somos hermanas No, usted no entiende Yo no quiero ver más a Javier No quiero estar con él Por favor, entiéndame Soni, pero ¿Cómo así? ¿Qué pasa con Javier? No, Poli No quiero hablar de eso ¿Estamos en problemas? Ya, Poli No más Nadie está en problemas Ya basta con eso Ya, vámonos No quiero hablar de eso No, no, de serio No tengo tiempo para explicar Hola, mami ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar, mi chiqui nene? ¿Qué rayos es eso? Ajá Es que te quería contar ¿Qué te acuerdas de esta niña? Hace como dos años Que salimos como una semana Ajá En el próximo episodio Ay, Soni No teníamos ni idea de eso O sea, sabiendo esto Ahora tienes demasiada razón Romperle el corazón Así no se le hace a nadie Y mucho menos a mi amiga No Sí, pues obviamente Es algo muy privado Entre los dos, sí Pero no sé Si ustedes me recomiendan Y ya mismo La casa de las coloridas Chicas, nos vamos Esperen, chicas No se vayan Quiero hablar con ustedes Por favor ¡Suscríbete al canal!